Hola a todos mi nombre es Alejandro Clavijo y hoy vamos a preparar un paiche a la parrilla con chimichurri. Lo primero que debemos tener son los siguientes ingredientes. Después de haber conseguido todos los ingredientes vamos a comenzar a prepararlo. Lo primero que debemos hacer es lavar bien el pescado. Luego procedemos a cortarlo en porciones iguales. Continuando con nuestra receta empezamos a picar la cebolla finamente en trozos pequeños. Junto con el ajo añadimos como base aceite, vinagre y soya. Después de esos tres ingredientes los demás pueden variar según el gusto de cada quien. Continuando con nuestra receta y añadimos poco a poco el vinagre, la salsa soya y el aceite. Luego de mezclar bien añadimos la sal, pimienta, comino y orégano al gusto. A mí me gusta moler la pimienta en el momento de la preparación así no perdemos su fragancia ni su sabor. Decidí usar cebollín en nuestro chimichurri puesto que realza mucho el sabor del paiche. Antes de pasar al siguiente paso usaremos un poco de la marinada para pasarlo por encima del pescado antes de ponerlo a la parrilla. Le recomiendo prender la parrilla 15 minutos antes de la preparación. Con la parrilla caliente caliente nuestro pescado no se pegará. Ya con la parrilla lista empezamos a pasar limón por encima del pescado. Después de esto y una vez estando en la parrilla, con ayuda de una brocha bañaremos todo el pescado con nuestra salsa chimichurri. Como tip, el tiempo de cocción del paiche es de 8 minutos a fuego directo. Claro, siempre y cuando dependa del grosor. Además de esto debemos cuidar el tiempo, ya que si pasamos el límite este cambiará su textura y quedará muy seco. Para finalizar sacamos el paiche de la parrilla y lo servimos con el chimichurri y la guarnición que uno desea. Lo que me encanta de este corte de paiche es que acompaña muy bien con distintas guarniciones. Yuca frita, arroz grañado, ensalada. Gracias a todos por haberme acompañado durante esta receta. Con la cual sorprenderán a su familia cualquier fin de semana. Buen provecho. Gracias a todos. Gracias a todos.